Vamos a hablar de River, River que con Juanfer Quintero confirmó una nueva lesión, una nueva lesión que se suma a todas las que viene padeciendo desde que empezó la pretemporada. River empezó, tuvo solamente 13 días de descanso. Y ahí está el punto, ahí está el punto que lleva a estas 16 lesiones. Una enfermería de River en tan solo dos meses el millonario se ha llenado de lesiones, muchas de ellas repetidas en los mismos jugadores, como Juanfer Quintero. Vamos a repasar las lesiones. El que primero empieza es Nacho Escoco. Nacho Escoco es uno de los que más lesiones ha tenido, su desgarro, el 13 de enero. Seguimos, Martínez Cuarta con una sobrecarga, todo esto muscular, el 20 de enero. Juanfer Quintero, la primera lesión de Juanfer, atentos. Primera lesión de Juanfer Quintero, el 28 de enero, una tendinitis. Y Enzo Pérez, el 3 de febrero. Ojo con Enzo Pérez también, que repite. Seguimos las lesiones de River en tan solo dos meses. Insisto, cuando no tenés una buena preparación, una buena pretemporada, obviamente obligada. Montiel, esguince de tobillo, 3 de febrero. 10 de febrero, una semana más tarde, repite. Enzo Pérez, Palacios, fractura de Peroné, quizás la más grave después de la de Juanfer Quintero, la de Palacios. Y Montiel, esguince de rodilla, el 17 de febrero. Seguimos, porque River, todo esto, señores, señoras, en dos meses, desde que empezó la pretemporada. Civile, una distensión. Milton Casco, una fractura de clavícula, también otra de las complicadas. Nacho Fernández, fatía muscular, el 24 de febrero. Y Robert Rojas, el 24 de febrero, un esguince. Seguimos, porque hay más todo esto en dos meses. Insisto, 13 días de preparación para River. Nacho Escoco, que volvió a reincidir, en este caso, con una entesitis. Robert Rojas, con un esguince de tobillo. Enzo Pérez vuelve a lesionarse con una sobrecarga. Y la última, la más dura, para el plantel de River, la rotura de ligamento. 17 de marzo, de Juanfer Quintero. Repetimos, 16 lesiones en tan solo dos meses. River volvió a las prácticas a principios de enero, 13 días de descanso nada más. Después de los 40 días del Boca-River, de la final de la Libertadores. Por eso, sumale, sumale, una agenda recontra apretada. Tensión psicológica. El estrés, la tensión de una definición, la definición del siglo. Poco descanso, 13 días. Y además, primer partido de River, después de volver a la pretemporada muy cerca, el 19 de enero ya el primer partido, todo eso hace que sea una enfermería.